Por favor, tengo que trabajar y luego me despisto y me creo cosas que no son, ¿sabes? Bueno, buenas noches, vamos a empezar con Alta Política, marca España. Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, se sumó al último reto viral, el Dolly Parton Challenge. ¿Estamos al corriente de esta tontería? Vale, bien. Consiste en juntar fotos que te representan en Twitter, LinkedIn, Instagram y Tinder. Bueno, este es el tuit de Pablo, que dice, hemos pasado de la gente, es muy cabrona, sí, a mi community manager, es muy cabrón. Ahora hablaremos de eso, pero primero nos le decimos, fíjate, sobre todo la parte de Tinder, oh, mamá, ¿eh? Claro, claro, bueno, bueno, pero yo digo, lo que he comentado, dice el tuit, hemos pasado de la gente, es muy cabrona, a mi community manager, es muy cabrón. Le echa la culpa al community manager. Ya. ¿Y ese chalet de Galapagal, qué? ¿Mi community manager también es muy cabrón? No pasa nada, si, oye, has tenido la tentación, por lo que sea, no tienes mucho trabajo, Pablo. Bueno, le hemos pedido, que yo creo que no, yo creo que algo habrá, a nuestro community manager, que también lo sabe, y que también es un cabrón, pero con cariño. Yo lo llamo cabriño a ese concepto, ¿no? O sea, te quiero, pero te quiero. A ver, le he dicho, ¿cómo te imaginas tú el reto aplicado a Pedro Sánchez? Vamos a verlo. Bueno, a ver una cosa, no nos engañemos, en el caso de Pedro, todas son Tinder, o sea, todas son Tinder. Alguien me comentó, esto no está en guión, alguien me comentó de, en Los Goya, no sé si alguien vio Los Goya, una gala larga, una gala larga, como tiene que ser ya. Y, pero, me dice, tú te fijaste en las autoridades, que estaba el presidente Sánchez, el presidente de la academia, que es un tipo, también un bigardo con planta, Mariano Barroso. Pues Mariano Barroso se fue como escurriendo con las horas. ¿Sabes esa cosa que te coge de cansancio? Y ya estaba como desmontado, se reconstruía y se reconstruía. Pero tú no pillaste a Pedro Sánchez en un renuncio, toda la gala estaba así. Ajojonante, ajojonante. Es superior a él, es superior a él. Él, por ejemplo, está cansado, ha hecho polvo y dice, estoy muy cansado, voy a descansar. Joder. Y los demás, pues vamos, hechos una mierda. Bueno, también hemos probado lo de, esto que comentábamos, de Dolly Parton Challenge, con Albert Rivera. En su caso, serían todo LinkedIn, ¿vale? Todo LinkedIn. Bien, sí, que es, bueno. Y otro retroviral, otro retroviral, el Cataluña Challenge. Esto consiste en hablar de los asuntos judiciales de Cataluña sin quedarte dormido. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a intentarlo porque hay novedades. Finalmente Cataluña se separa, como lo oyes, pero no de España. Se separa para adentro. O sea, ya para. Hay crisis de pareja entre los dos miembros del gobierno catalán. Esquerra y Junts per Cataluña. A partir de ahora se llamarán Separats per Cataluña. Pero estamos juntos. Bueno, no sé, ya veremos. El presidente del Parlamento, Roger Turrent, que es de Esquerra Republicana, ha decidido acatar la orden del Supremo para inhabilitar a Torra como diputado. Turrent de Esquerra retira a Torra. Esto es un nuevo trabalenguas catalán. Sí, bueno, ganamos con esto, ¿no? Si tú lo dices tres veces, aparece Jordi Pujol y se lleva tu dinero a Andorra. Aparece Jordi Pujol disfrazado de la reina Isabel. ¿Habéis visto esa foto? No pude dejar de mirarla. Sale la reina Isabel, o Maribel, como la llamaba Pop, y le hacen una foto. Lleva un pañueloico aquí, como doña Rogelia, y parece Jordi Pujol. Claro, digo, a ver si es que este hombre no está saliendo las noticias porque está en Inglaterra haciendo de reina. Bueno, desde... Vuelvo al tema, que me voy, que me voy. Desde Junts per Cataluña consideran que Esquerra les ha traicionado. Eso ha sido un golpe bajo. Y ha dicho, pues si no vota Torra, no votamos ninguno. Y se han quedado en su escaño, aguantando la respiración. Muy fuerte. Y entonces, claro, con este ambiente ya hay rumores de que Torra podría disolver el Parlamento. ¿Sabéis qué significa eso, no? Sí, vuelo a elecciones. Me gusta el olor a elecciones por la mañana. Hay ganas también en Cataluña, claro. Ahí han sido muchos meses sin votar. Está todo el mundo ya con un mono. La gente, sí, la gente va parando los carteros de correos. Los derriban de la moto en la que van. Los inmovilizan. Dicen, déjame meter el sobre a mí. Déjame meter el sobre a mí. Claro, claro. Sí, sí. Un mono, ¿eh? La gente mete la puntica y ya se queda más tranquilo. Bueno, no se sabe si Torra repetiría como candidato. El hombre cada vez tiene menos amigos. ¿Cómo será la cosa que el político con el que mejor se lleva ahora mismo es Pedro Sánchez? Y lo conoce de hablar por teléfono, ¿eh? En su casa creen que es un amigo imaginario. Eso es así. En Cataluña sí, ¿no? Ah, me ha dicho Pedro. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Bueno, tampoco es que se le hayan puesto fácil a este hombre como presidente. Con tanta denuncia del Tribunal Supremo, su carrera política podría resumirse con un videojuego. Vamos a verlo. Mira. Ahí va Torra de Mario Bros. Recoge su dinerico. ¿Eh? Un poquito. Se regala. Ahí están los jueces del Supremo. Vamos a verlos tirándole mazas. Son tortugas porque la justicia va lenta, ¿no? Claro. Entonces, Torra lo supera, lo supera. Pero ojo que se cruza con una tortuga verde que representa a Esquerra. Y, atención, hostia. Game over. Lo llamamos Supremario Bros. Supremario. Bueno, y ahora ya con dos noticias que tienen que ver con la alta velocidad. La primera es que Renfe ha sacado a la mente billetes de AVE a 5 euros. 150 si consumes en el bar. Es más caro el bocadillo de jamón con brick, ¿eh? El billete. Luego voy a la AVE y me miran con una cara los de la... Bueno, yo les digo, no, a mí me lo han escrito. Yo no sé nada. ¿Cuánto vale el bocadillo? 500 euros. Bueno, y 5 euros el billete. Pero, hombre, por el amor de Dios, la gente ha entrado en Tropel, en España. 5 euros, se ha caído la web, pero se ha caído literalmente al suelo, ¿eh? Claro, estamos en España. La gente pensó, 5 euros el billete. Ponme 5 vagones para mí. ¿Qué valen 5 vagones? Yo quiero mi propio vagón de silencio para mí. Y yo voy solo y hablo y me mando a callar yo mismo. Tú sabes, como un llego a Málaga, como un rey a Barcelona. Ole, ole, ole. Pero, bueno, dejemos el tema de Renze y ahora sí hablemos de alta velocidad. Bueno. 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 La semana que viene voy en coche. Apúntalo por ahí. Bien, bueno. Galicia siempre pone el listón muy alto. Pasan cosas maravillosas. Ojo a este titular. Detectado en vigo un patinete con el motor trucao que podía alcanzar 99 kilómetros a la hora. Un pepinaco. El tío lo llevaba con el brazo por fuera, con el parello en la boca. ¿Cómo es ese artefacto del demonio? Vamos a ver el patinete. Mira. Pero fíjate. Sí, 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 sí. Lo importante es el transportín. Tú dices, ¿para qué lleva un transportín de gato? Para ocultar el motor. Este tío es un puto genio. Bueno, o eso, o dentro hay un hámster con un conejo. Dando vueltas a una rueda de esas. Podría ser. Entonces, el tío le va tirando producto y el que, ¡hijo de puta! Estas cosas solo pasan en vigo. Esto es vigo. No sé si os acordáis de las luces de Navidad. Bueno, pues están reaprovechando la energía que sobró. El tío vio un generador descuidado y dijo, ¡pal patinete! ¿Sabes? La energía ni se crea ni se destruye. Se acumula en vigo. Hasta los electrodomésticos en vigo me han contado. Van sobrecargados. Se han visto rumbas lavando platos y haciendo sudokus. No pueden parar, no pueden parar. ¿Vale? ¿Aló? ¿Aló? Bueno. Mira, vamos a preguntar a nuestro insigne Vigues, porque es una suerte que este programa cuente cada día con un Vigues en plantilla. Pablo Novoa, ¿qué te parece la noticia, Pablo? Sí, a mí no me extraña nada, André. A mí no me extraña. En Vigues todo va a la velocidad de la luz. Sí, ¿eh? Bueno. Sí. A ver, yo qué sé. Para vosotros, Rajoy anda rápido. Para nosotros pasea lento, muy lento. Bueno, claro, si tenéis esa ansia. ¿Tú también lo haces todo rápido, Pablo? A ver, mi novia dice que sí, pero... Pero bueno, yo qué sé. Yo te hago una demostración. Pero te hago una demostración con la guitarra, mejor. Ah, vale, vale. Joder, por un momento me ha asustado. Ya, mira, yo qué sé. Vale, a ver. Mira. ¿A lo Vigues? Un solo, de una balada lenta de esas de bailar agarrado. Sí. En Vigo es así, mira. A ver. Sí, señores. Bienvenidos a Leimoti. ¡Ven! ¡Va! Gracias, compañeros. En Cero, de Movistar Plus. Disfruta los contenidos completos descargándote la app de Movistar Plus. Seas del operador que seas. Sin costes, el primer mes y sin permanencia.